La alteración del orden público se registró en este eje vial, exactamente en la ye de Astilleros. El gremio de transportadores y vendedores informales de combustible bloquearon el paso vehicular. Dueños de automotores, conductores y viajeros se encontraron con el obstáculo. Porque nosotros no tenemos una fuente de trabajo, no tenemos un empleo, ni cómo trabajar. Entonces, si no nos soluciona, pues entonces el gobierno mismo nos está obligando a que nos metamos a los grupos ilegales, porque qué más vamos a hacer, ¿sí me entiendes? Y necesitamos pacíficamente. La carretera estuvo bloqueada por decenas de gasolineros quienes esperan oportunidades diferentes al contrabando, porque dicen, es lo único que tienen por ahora. Nosotros habemos más de tres millones de personas trabajando con eso y queremos que nos solucione el problema. No vamos a quemar carros, no vamos a hacer delincuencia ni nada, porque esto nos está mandando a ellos mismos, el mismo gobierno, a irnos a los grupos ilegales a hablar por las malas. El bloqueo, aunque tuvo momentos tensos, estuvo bajo el control de las autoridades quienes en la tarde hicieron esfuerzos para concertar con los manifestantes y desbloquear la vía. Efectivamente, nos encontramos en el sector de Pedregales, donde estamos dialogando con los manifestantes, haciendoles saber que esto es un delito que están cometiendo toda vez que son vías de hecho, el taponamiento de estas vías, la ley penal colombiana no lo permite, se les está explicando, ya ellos están aquí hablando con sus grupos para destapar la vía y permitir la libre locomoción. Posteriormente se está invitando a una reunión para las cuatro de la tarde en el comando de la Policía Metropolitana, donde habrá otras autoridades para escucharles en sus peticiones. Hacia el final de la tarde se estaba la expectativa de que la vía fuera despejada completamente tras un acuerdo con los manifestantes del gremio de contrabandistas de combustible.